Hola gente del canal, ¿todo bien? Bueno, voy a hacer el último video sobre este tema del asunto de cómo desinstalar un juego de Epic Games que acá un... bueno, Ezran Linderman me dice ya no aparecen esas opciones, ya no se pueden desinstalar bueno, yo lo que sé es lo que tengo en mi launcher de Epic Games que está actualizado porque aparte tengo activadas las actualizaciones automáticas aparte de eso acá les muestro, acá están las opciones de desinstalar los juegos desinstalar, aquí está acá está el juego, Fortnite por ejemplo y acá están los tres puntitos donde yo le doy ahí y pongo desinstalar aquí y eso con todos los juegos acá te da lo mismo, acá desinstalar, bueno, los tres puntitos bien ahora el video con más dislikes de mi canal es en el cual yo digo que estos juegos que están en gris en tu biblioteca los vas a tener ahí, no los podés quitar dejar de verlos ahí hay gente que ni quiere verlos en gris simplemente no los quiere ver más o sea, no quiere tener ni rastro de juegos que ya no quiere yo por ejemplo sacaría este, pero bueno y en el video que subí que decía que podés filtrar solo por los que estén instalados para que no te moleste la visual o no sé cuál sea el problema podés filtrar aquí donde dice filtrar solo los que están instalados en vez de todos los juegos que tenés en la biblioteca entonces me decían, no, que eso, como que yo no había sabido explicar y entonces le escribí al soporte de Epic Games y acá me dicen lo mismo respecto a tu pregunta la única solución al respecto es que por ejemplo filtres los juegos por instalados y solo verás aquellos que tengas actualmente instalados desde el launcher de Epic respecto a lo que solicitas de borrar los juegos adquiridos esto no es posible debido a que no contamos con ninguna opción para ello espero haber podido aclarar la verdad le escribí al soporte de Epic y me contestan esto esos juegos que quedan en gris que vos no querés ver más en tu biblioteca de Epic simplemente no hay opción para quitarlos y esto me lo dicen desde el equipo de Epic Games desde el soporte de Epic Games entonces nada, este es el último video que hago acerca de esto y este usuario que dice que no están que no están las opciones para desinstalar te estoy mostrando aquí que sí que acá están los tres puntitos a la derecha abajo del juego y desinstalar, o sea y no se puede quitar estos que quedan en gris que no estás usando simplemente filtrar y bueno, lo decía en un video a esto y es el video con más dislike del canal así que nada, voy a dejar por acá esto es un video muy a la carrera pero para mostrarles cómo es la cuestión y que desde Epic Games me dicen, me confirman que así es no hay forma de quitar esos juegos tal vez en una actualización o Epic pueda hacer algo, solucionar eso cambiar eso y simplemente quitar estos juegos que no nos gustan que los alquilimos y después no los queremos tener bueno, sería hasta el próximo video conversamos en los comentarios como siempre que pasen bien chau, chau